Hola, buenas noches. Hoy les presento una Renault Polio modelo 2012, la versión es Expression, 2.5, 16 válvulas de 170 caballos. La camioneta es de única mano, no tiene ningún detalle, ningún detalle de estética, ni de pintura, ni de interiores. Todos los mantenimientos hechos, viene equipada con espejos eléctricos, los cuatro alzas cristales, el asiento del conductor con regulaciones de altura, el volante multifunción que puede comandar la velocidad crucero y el comando satelital del estéreo, el botón de encendido power. En este momento la camioneta tiene 37.888 kilómetros, viene con computadora de a bordo, aire acondicionado, CD, caja de 6 velocidades. Estos y todos los mantenimientos hechos. Están todos los manuales, el duplicado de las llaves. No tiene un detalle en los paragolpes, no tiene un rayón en ningún paño de la camioneta. Viene con el alerón original de fábrica, con la tercera Ludo Stop. Tiene la particularidad, este modelo muy importante en las camionetas, que se puede abrir la parte de baúl. Si está pegado el vehículo a otro auto, se puede abrir muy cómodamente sin tener que abrir el portón entero. La capacidad del baúl es muy buena. Y así fácilmente se baja la otra parte, se imitaría la mayor capacidad del baúl. Pero si tienen que guardar un bolso o algo por el estilo, no es necesario abrir todo el baúl. Viene con unos amortiguadores, tanto roble amortiguador para bajar uno o el otro. Eso es un detalle no menor en este vehículo, porque a veces cuando está pegado contra otro, se dificulta un poco la apertura del baúl, si hay que guardar algo. Bueno, les vuelvo a repetir que el modelo de la camioneta es 2012. No tiene una sola marca en ninguna de las cuatro llantas. Viene con freno a disco en las cuatro ruedas. Tiene las molduras cromadas, las manijas en símil aluminio, los giros en los espejos. Una camioneta prácticamente nueva. El frente está intacto, no está aplicado por las piedras de la ruta. Fijos de que la patente es original, no está marcada. La parabrisa está perfecta, es el original también. Bueno, deseo que les haya gustado. Espero felicitar al posible comprado. Muchas gracias, buenas tardes. ¡Suscríbete al canal!